Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, y el título no es para nada clickbait, literalmente esta ratona tiene un club de admiradores bastante intensitos y furros, llegando más lejos que ningún furro ha llegado. Pero ¿de dónde viene esta ratona? Su nombre es Gadget, Hagrid, Gaddy para los amigos, esta era un personaje en una antigua serie llamada Chippy Dale, donde dos ardillas y dos ratones eran básicamente arqueólogos detectives, como Indiana Jones o Lara Croft, una serie bastante impecable y que disfrutaba mucho cuando era pequeñín. Tal vez ahora a alguien le suena más por la película, esa donde aparece el Sonic feo, y la mosca que acabó con muchos de los sueños furros, jaja, oh este video va a ser tan raro. En este show, Gaddy era la mecánica del grupo, siempre inventando nuevos artilugios para sacar de aprietos al grupo. Además de su trabajo como mecánica e inventora, también desempeñaba un papel en una clase de triángulo amoroso entre Chip, Dale y Gaddy, aunque más que triángulo era una línea entre Gaddy y Chip, mientras que Dale simplemente tocaba el violonchelo. Gaddy se ganó el corazón de todos, pequeños, grandes, y sobre todo gente que la veía más que como solo una caricatura, pero hey, no los culpo, la chica era extremadamente simpática, inteligente, una genio en la mecánica, carismática y atractiva. ¿Atractiva para los furros? No para mí. ¿O sí? No soy furro, pero... Quienes sí la encontraba muy atractiva son los creadores de Pollo Robot, los cuales le dedicaron una o varias. Secciones, en uno de sus capítulos, que oh por Dios, trataba de por qué las caricaturas masculinas, podían darse el lujo de no llevar pantalones, mientras que las femeninas no. Y los que ya conocerán a Pollo Robot, se imaginarán por dónde va el asunto. Pongo un segundo de ese corto aquí, y el jefe me desintegra. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde van? Primero terminen de ver este video. ¿O acaso tienen mucha prisa por ver a una ratona en paños menores? Eso es, yo mojardo, le pites. Pero nadie es más fu fanático de esta simpática ratona, que el culto, el cual creo haber descubierto su origen, gracias a mi investigación, concienzuda. Y de acuerdo a esta, la respuesta se encuentra justo en un capítulo de la mismísima serie, llamado, el culto de la cucu-cola. Todo comienza cuando Gadget empieza a probar uno de sus nuevos inventos, esta vez un vehículo motorizado, una patineta impulsada por un secador. Usando a sus amigos y futuro marido como conejillos de indias, pensarán que es despreocupada a un nivel de locura. Pero aún hay más, ya que la chica se dio cuenta que ha perdido los frenos del artilugio. Y en vez de detener su experimento, aún así Gadget sigue firme en su prueba, sin importarle la seguridad de sus amigos, está trastornada. Por eso me encanta, es decir, no lo hace de malvada, o al menos, no una maldad consciente. Ya que la pasión de la ratona es ser una inventora, por lo cual está completamente absorta en sus invenciones. Por lo que todo lo demás desaparece de su mente, incluyendo su sentido del peligro y sus amigos. Sin embargo, este episodio, le ayudaría a desarrollar su personaje en este aspecto. Los muchachos terminan chocando, pero no se preocupen, como son una caricatura, no les pasa absolutamente nada. Sin embargo, esto no les saldría gratis, ya que este evento los lleva a la bodega de una fábrica de refrescos, bebidas o agüita de tamarindos. Como sea que le digan en sus respectivos países. Nada hacía presagiar. En esta fábrica, habitaría un club de ratones, unidos por la bebida. Gaseosa, atacando a los intrusos con tapitas o corcholatas. Y un destapador. Es allí cuando entran en escena el guardia del lugar, Bubbles. Y el nananananana líder de la institución, Pop Top. Nananananana líder. La vivaz ratoncita le dice a Pop Top que no se preocupen, que no estaban espiando, solo estaban perdidos. Con el probablemente acaudalado líder respondiendo, perdidos como todos. Hasta que encontraron al club de la cucu-cola, un lugar al cual pertenecer. Ah, ah, esto se va a poner serio. ¡Batman! Hoy digo líder, ¡I'm my leader! Sobre todo cuando veamos como convencen a las personas de hacerse fanáticos de la gaseosa. Y es con su comercial. Vaya, vaya, esos mensajes ocultos sí se pueden ver. Como el que contiene el tremendo temazo, el cual obviamente no puedo mostrar porque si no, el jefe me azota. Pero confíen en mí, dentro de la letra de la canción, existe una frase que dice, Siente la efervescencia de cucu-cola. Para esto, todas las personas entregan sus tributos a Chibalba, desapareciendo misteriosamente en un balde de cucu-cola. Ofreciéndolo a Chibalba. El ratón amante del queso por fin resuelve el misterio de por qué el nombre de cucu-cola es cucu-cola. Es porque todos están cucu, bien locos. Hablando de locos, y si lo dice este ratón loco, es porque tiene razón. Los muchachos deciden escapar antes que le dejen secos los bolsillos. Nosotros trabajamos en el campo y él anda en Rolls Royce. Sí, debería viajar en avión, pero qué se le hace. Cady construye un vehículo de succionadores con la basura random que estaba botada por allí. Todo una genio, todo una MacGyver. Pero si son demasiado jóvenes para entender esa referencia, es toda una Rorro. Lamentablemente un malvado ratón sabotea a su maquinón, sacándole un tornillo. Lo que provoca un terrible accidente. Por suerte Zipper, la mosca más afortunada de todas. Rescata a los muchachos. Vaya tremenda fuerza que tiene la mosca. Con razón puede levantar a... Sus amigos de los más grandes apuros. Lamentablemente no se la llevó gratis. Ya que el pobre Zipper queda todo maltrecho. Con Gady sintiéndose pésimo. Porque todo es su culpa. Lo que efectivamente es. Porque a pesar de que le zafaron un tornillo. Literalmente. Ella y su defectuosa patineta. Y su poco cuidado que tiene con sus amigos y marido. Fue lo que los llevó al club de las aguas frescas. Por lo que la ratona decide abandonar. A los rescatadores. Para no hacer más un peligro para ellos. Pero antes de irse. Le dice a sus amigos. Que a diferencia de ella. Ellos si son un aporte para el grupo. Oh. Halagando a todos y cada uno de los miembros del equipo. Recalcando sus virtudes. A pesar de su situación actual. Oh. Es perfecta. Ahora ya veo por qué tanta admiración. Una cosa más buena que haga ella. Y me convierto en miembro. Y creo en la supremacía de Gady. A pesar de que sus amigos le dicen. Chavo no te vayas. Ella se va por ratera. Es decir por ratona. Ahora sin un lugar donde volver. Ya no tiene un grupo para pertenecer. Es esto lo que estaba esperando el líder. Para traerla a sus filas. Chan chan chan. Este capítulo se vuelve cada vez más. Extraño. Oscuro. Gady pasa por las iniciaciones correspondientes. Incluyendo lanzar a la efervescencia sus herramientas. Para borrar de su mente su vida pasada. Aún así Gady no logra encontrar su lugar. Por lo que decide irse del club. Sin embargo. El líder no se lo permite. Los muchachos van a rescatarla. Porque son rescatadores. Chip 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 chip. De él. Hundiéndose en la efervescencia. Donde encuentran un pasadizo secreto. El cual lleva. A donde se ocultaban todos los artículos. Que se supone que eran donados a Chivalva. Así es. Todo era una estafa. Pero en un ingenioso giro de tuercas. Nunca mejor dicho. El líder no tenía conciencia de esto. Y en verdad. Era amante del culto de la cucu cola. Como todos los demás. El verdadero estafador. No era otro. Que el mismísimo guardia. Bubbles. Quien había creado este club. Para quedarse con todas las pertenencias. De sus integrantes. Incluyendo el pobre líder. Vaya. Tratarte más un poco controversiales. A la vez que no descuida la historia. Con tremendo giro de tuercas. Con tremendo plot twist. Sin mencionar tremendo desarrollo de personaje. De la Gadi. Ahora ya saben por qué esta serie. Era impecable. En todo sentido. Hablando de desarrollo de personaje. Este seguiría. Gadi le pregunta a Bubbles. Si alguna vez le importó. Los sentimientos. De las personas que realmente querían. Pertenecer a un lugar. A lo que el desalmado ratón responde. Ah. Que no. Cha. Ja. Ja. Esa enfureza la ratona. Pero no tanto. Como al enterarse. De que fue el guardia. Que le sacó el tornillo a su nave. En primer lugar. Entrando en modo venganza. Olvidándose nuevamente. De sus amigos. Y de todas las demás víctimas. Pero Gadi. Pero bueno. Así te amamos. Bueno. Te aman. Por lo que la ratona se vuelve chango. Y de toda orgullosa. Vuelve a reconstruir la misma máquina. Que le sabotieron. Para probar que la suya era perfecta. Y enchulándola al máximo. Con una forma de tanque. Acabando completamente con el club de amigos. Sobre todo cuando sus integrantes. Al fin despiertan de su trance. Al ver que los siguientes. En sentir la efervescencia. No serían seres inertes. Sino que seres humanos. Bueno. Es decir furros. Es decir ardillas. Y ratones. Con los integrantes del club. Pensando. No será como mucho. Por lo cual el guardia pierde su breve liderazgo. Empezando la última batalla. Entre Bubbles y Gadi. En modo Rambo. Por su tornillo extraviado. Y por la gente. Obviamente. Así es como Gadi vence al maligno. Y libera a toda la gente inocente. Dejando un hermoso mensaje. Al desconsolado líder. El cual estaba muy triste. Por la disolución del club. Ya que no podría juntarse más. Con sus amigos. Ya no podría ser parte de nada. Gadi le dice que no necesitan el club. Para juntarse. Pueden ser simplemente amigos. O inclusive. Una familia. Para así formar. Un nuevo lugar. Al cual pertenecer. Tal como ella. Ya lo ha conseguido. Volviendo con sus grandes amigos. Sin pantalones. Un capitulazo. Es algo oscuro. Pero con un bonito mensaje final. Bueno, bueno. Ahora que ya conocemos. Uno de los episodios más raros. De Chip y Dale. Podemos entender más. Por qué se formó el culto. En torno a ella. Su trasfondo. En el episodio. Gadget. Queda sin ningún grupo. Al cual pertenecer. Y una de las razones. Es que perdió seguridad en sí misma. Por culpa del sabotaje. Y sus decisiones cuestionables. De usar a sus amigos. Como parte de sus experimentos. Un poco apresurados. Por lo que estos muchachos. Le otorgaron un lugar. Un club. En donde ella fuese la reina. Y centro de atención. Para comunicarle a la ratona. Que a pesar de todos. Sus pequeñísimos traspiés. Esos. Solo la han hecho más grande. Y la han convertido. No solo. En una de las mejores genios. Inventoras de la animación. Si no. Que en una gran amiga. Para sus amigos. Tal como demostró. En tremendo desarrollo del personaje. En este capítulo. La genialidad. Determinación. Y pasión. Por su trabajo. Reconocer. Y aprender. De sus errores. Para crecer. Como persona. O ratona. Como divinidad. Estas cualidades de gadget. Son valores. Que merecen ser. Enseñados. Y transmitidos. De generación. A generación. Generación. Tras generación. Y por eso. La creación de este club. De apasionados. Entusiastas. Merece ser reconocida. En todo el mundo. Un club. Al que cualquiera quisiera. Pertenecer. O tal vez. Solo son un grupo. Random de amigos. Que se juntaron. Para hacer un divertidísimo. Meme de internet. O tal vez. No. Si tuvieras una impresora. La cual te permite. Imprimir cualquier mundo. El que tu desees. Que clase de mundo. Imprimirías. De que clase de mundo. Te gustaría ser líder. Bueno. De esa se trata. La impresora de utopías. Mi cómic. Del cual ya está disponible. El quinto capítulo. Link en descripción. Y en el comentario fijado. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un me gusta. Y que me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba. El siguiente video. Adorando a Gadget. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.